No sé si estoy preparada para esto, estoy entrando en mi cuenta y vamos a ver el reseteo de trofeos Voy a llorar seguramente, no sé Dios Grif, ya te estoy viendo ahí bajando un montón también mi precioso kit Y seguramente, bueno y Spike también, claramente, bueno han bajado muchísimo Y ahora lo que hay que hacer es recuperar, recuperar esas copas que hemos perdido Que en total han sido, pues aquí lo podemos ver, vamos a verlo Fíjate, es que odio ver esta línea, o sea, odio ver esta línea marrón entre medias No me gusta tío, me habéis bajado un montón Vale, mi objetivo es llegar muy pronto a las 40.000 para abrir este Star Drop legendario Que espero que me dé algo bonito, ¿vale? Y no cosas como oro o duplicadores de XP, eso no lo quiero Voy a entrar en la tienda, vamos a reclamar los premios que tenemos hoy por aquí Y os informo de que, fíjate que ha salido bonita con mi ayuda con un poco de descuento Me parece bastante interesante Yo recuerdo que el día 25, o sea, ya, va a salir Larry con una oferta anticipada, amigos Voy a refrescar el código, Jessy, gracias a todos por apoyarme con el código Y bueno, amigos, pues lo que vamos a hacer ya por fin Es reclamar esta skin tan guapa de college, que es que es preciosa Y no voy a abrir todavía el pase porque quiero conseguir más Star Drop de estos del final Para hacer una súper apertura La verdad que he hecho de menos esas aperturas del pase En las que te pueden salir cosas guays como cuando había cajas, ¿vale? Así que esto va a estar bastante divertidísimo Pero ahora lo que vamos a hacer es reclamar este aspecto de Brawler Que puede ser más bonito, por favor O sea, los aspectos de esta temporada han sido preciosos Y ya mismo nos despedimos de ella porque es que ya va a venir el siguiente Fíjate que bonito es el icono del jugador, me encanta Y bueno, voy a desbloquear también el título del Erodigen Que la verdad, me parece bien que haya un título, ¿no? Pero creo que es más guay tener puesto un título de Brawlers Porque eso sí que te han costado ahí un montón conseguirlos, ¿vale? Eso te ha costado un montón ¿Y dónde están los otros aspectos de esta college? No lo sé, no lo sé Detrás de este, no sé ¿Dónde están los otros aspectos que se suponía que había otros colores? No los encuentro O sea, espérate que a lo mejor busco aquí a college y están Y tengo, eh, este Como... ¡Sacarra, por favor! No veo los otros No los veo, no los veo A ver, como aquí hay como una marca Mira, voy a desbloquear este oro Y aquí está el aspecto Está escondido detrás, ¿vale? Está escondido detrás Vale, pues ya tengo en este color también No sé cuál de los colores me gusta más La verdad, el azul no creas que me gusta mucho Los colores me recuerdan un poco a Piper Encima sí, Rubia, me gustan más los otros dos Que de hecho, no voy a reclamar el azul Porque no pienso reclamar esos 100 créditos Cuando Larry estaba a punto de llegar Y mientras jugamos con college Recuperamos un poco de copas de las que hemos perdido No Me libré hasta ahí la bomba Eh... Bueno, creo que esto es demasiada victoria Yo no sé si estos son bots o qué pasa Pero esto, eh... No sé qué está pasando, chicos Por cierto, amigos Creo que podría mejorar a college Porque, eh... Tengo que deciros una cosa Y es que su hipercarga Vale, yo la tengo al 9 Pero es que su hipercarga Me tocó una vez Eh... De eso que te tocaba una hipergratis Pues me tocó una Eh... Y fue la de cole Y, eh... No puedo utilizarla Porque cole la tengo al nivel 9 Así que creo que ahora Me voy a poner a... A mejorarla Para, eh... Tener esa hiper Venga, premio star Legendario Pero, ¿qué me estás contando? Y tenemos... ¡Una hipercarga de fan! Me quedo loquísima, tío Me ha salido la hiper de fan Que está rotísimo Y vamos a tener que subir copas con fan Antes de que lo nerfeen Porque creo que va a ser el siguiente Nerfiarse Porque esto está demasiado roto Es la primera vez que me toca una hipercarga En un premio star Me estoy quedando loquísima Vale, fijaros Tengo la hiper de cole Y no puedo utilizarla Porque no la tengo al máximo Eh... La tenemos aquí al 10 Me hace falta oro Y, eh... Vamos a... A reclamar un poco de oro de aquí Aunque no sé si luego me voy a arrepentir Porque es que cuesta mucho conseguir oro en Brawl Stars De verdad que pasa con el oro últimamente Que no hay Y no sé si fan No sé si fan Lo tengo también al máximo Porque ahora tengo su hiper Vale, vamos a subirla Y ya tenemos a Colette al 11 Y tenemos su hipercarga Vale O sea, tengo su hipercarga Nueva hipercarga en mi cuenta Y voy a mirar a fan Vale, voy a mirar a fan Y fan sí que lo tengo al máximo Así que súper guay Porque puede utilizar su hiper Vamos a echar otra partida con Colette Para usar su hiper Y luego otra con fan Para usar su hiper ¡Oh! ¡Qué fea! ¿Por qué la animación de rota de esta skin Tiene un bigote pintado? No me gusta No me gusta No me gusta Colette, mueres Tú también Muertos todos Menos Poco ¿Qué pasa con Poco, tío? Poco aguanta mucho No se debería de llamar Poco Se debería de llamar mucho Porque dura mucho Dura mucho ¡Ay, ay, ay! Espérate, Jess Salte tranquilita Vamos a reventar al poquito Vamos a reventar al poquito A la torreta Y todo reventadísimo Cuidado porque ya va a venir alguien por aquí Ya lo sé yo Que esto ya ni se viene alguien por aquí Es que entre estos dos que se están recuperando la vida A ver si puedo cargar mi... Mi hiper ¡Ya lo tengo! En verdad tengo equipazo, eh Porque... Porque Low Ralentiza que flipas Quiero cargar la super Y ya le doy aquí A mi super, 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 super Con hiper, hiper, hiper Y todo Y reventamos muchísimo Vale Espero no morirme Me ha gustado Me ha gustado esa... Esa hiper muchísimo Y hemos ganado Vamos a probar Mi nueva hiper Otro tomar 753 Que tampoco es que sea yo muy buena con fan La verdad No sé por qué Pero no es un brawler Que se me dé especialmente bien Vale Eh... Hola ¿Vas a tirar la cabeza o qué? ¿Qué te pasa a ti? Venga, vamos Cuidado con Per Ay, me voy a morir Me voy a morir Vale, vale, vale Per, tranquilita Ahí te quedas, hija Venga Venga, vamos 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 Es con Es con Ultra Arty Es colazo ¿Podré cargar mi hiper, tío? Venga, venga Quiero cargarla Dios mío Dios mío Pero es que he hecho una reventación Que eso no ha sido normal Es que no me ha dado ni tiempo a cargar la hiper Porque, madre mía Más misiones Pues más avanzamos en el pase Claro que sí Porque el Cordelius se llama Rabo A ver si voy dando zapatillazos Ho, ha Ho, ha Zapatillazos 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 Eh, cuidado con ese Cordelius Tú verás, tú verás Tú verás No Madre mía, casi me los cargo a todos Pero es que me había pillado la Jackie Que no veas, eh Espero que no me lleve al inframundo ese Cordelius ¿Dónde está? Que ya no lo veo Cuidado, la Jackie Murió Jackie Buenísimo Cuidado con este Guay Es que nos van a llevar al Infra Nos van a tirar la super de Spike Y de todo Por Dios Por Dios Por Dios Espérate, espérate, espérate Todo se me está complicando ahora más, eh No, 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 no Super de todo, no El rabo marcando un gol Ya tengo hiper Os vais a cagar Os vais a cagar Espérate, espérate, espérate Espérate Que voy Ya reviento Que voy Vamos Venga, perra Podrías abrir zona o hacer algo Venga Buenísimo Marca y empatamos Dios, que roto No, es que este brawler no es normal lo roto que está A ver Que sí Que hemos tenido que estar ahí cargando la super para poder rompernos del todo Jolín, tío No les estoy dando De verdad Jackie Vengan, vengan un poquito, hija Vengan, vengan un poquito Vengan, 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 vengan Vengan, vengan Espera, espera Espera Todavía no me voy a tirar Espérate que no sé si el Cordelius me va a parar la hiper cuando le salte, eh No sé si Cordelius me va a parar la hiper cuando le salte Madre mía Madre mía, tío Decirme que marcáis Porque hemos limpiado eso a tope Verás tú Ah, menos mal No te olvides de la mierda